Mi nombre es Juca Novaes, yo soy de Brasil, soy un compositor, un cantor, productor cultural y también soy abogado con especialización en el derecho de autor. Cian es muy importante para mí, para los creadores de mi país, porque estamos en un momento de la historia, no solamente en el campo de la arte, en el campo de la música, pero en toda nuestra vivencia, la cuestión de la relación con el universo digital. Entonces, la música hoy es la música en la internet. En la defensa del derecho de autor hay un conflicto que necesitan los autores de sociedades e entidades muy fuertes de carácter internacional, de carácter global, que puedan hacer la defensa de los derechos de autor. ¡Gracias por ver el video!